Bien, Juan Salvador Mercado, ya prácticamente está uno focalizado en lo que va a significar otro partido como equipo cruceño como es Royal Party el viernes. Sí, sí, una linda oportunidad para seguir subiendo la tabla, volver a ponerlo en los primeros lugares que es lo que nos interesa. Ya dejamos atrás la victoria contra Guavirá y ahora enfocarnos, trabajar duro para ganar el viernes. Le preguntaba a tu compañero ayer de que estos partidos ante cruceños son los más aguerridos, ¿no? Hay un desgaste emocional y físico, pero hay que estar preparado para todo. Sí, 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 hay que estar preparado, como decí, en lo personal, revisando muchas cosas para poder estar a la altura del equipo, volver a mi mejor nivel. Sé que veníamos de unas derrotas complicadas que afectaron mucho al grupo, pero ahí está la valentía de poder reponernos, de poder salir adelante, trabajar como equipo. Y esperemos que el viernes la gente nos acompañe para poder sacar los tres puntos, ¿no? Está casi equilibrado esto con Royal Party, ¿no? Uno de ida, uno de cal, otro de arena, una victoria, una derrota el año pasado. Sí, sí, bueno, el último historial está así, parejito. Gracias a Dios nosotros pudimos ganar el año pasado en la Copa, pero es otro año, otro partido, otros planteles. Y seguramente quedaremos lo mejor para ganar. Lo necesitamos, necesitamos seguir con la racha de victoria y lo vamos a trabajar mucho para poder sacarlo adelante. En lo personal también, por lo profesional, ¿no? En la mitad de la cancha, del lateral. Sí, sí, obviamente uno trata de ser funcional al equipo, rendir al máximo en donde le toque, pero obviamente uno tiene su función, tiene su posición dentro del campo. El cuerpo técnico es el que decide y uno trata de dar lo mejor donde le toque, ¿no? Pero obviamente uno viene con una idea, una función predeterminada para el equipo y esperemos seguir ahí. Creo que el otro día lo hice bien otra vez en mi puesto y trabajar para seguir ahí dentro de los once, ¿no?